Vinculación con la sociedad La vinculación con la sociedad es un proceso interactivo a través del cual el Instituto Superior Tecnológico Dr. Misaela Costa Solís se proyecta socialmente para intervenir en la solución de los problemas de la comunidad implementando puentes institucionales para crear y fortalecer sus relaciones con la comunidad generando adicional conocimientos prácticos y humanos en la formación profesional de nuestros estudiantes Es de esta forma como el accionar del ITSMAS cada día se relaciona más con la reflexión sobre la responsabilidad social Dentro de este contexto, en el periodo 2019-2020 el ITSMAS ha ejecutado tres proyectos de vinculación con la sociedad en diferentes partes del país como es el caso de Loja donde se realizó el proyecto denominado Terapias alternativas en adultos de 20 a 60 años que asisten a la Asociación de Terapeutas de Medicina Ancestral El proyecto se enfocó en la intervención de 97 estudiantes de las diferentes carreras de naturopatía divididos en dos fases para 300 personas pertenecientes a este grupo de bajos recursos económicos con el fin de prevenir enfermedades y coadyuvar al tratamiento de las existentes proporcionando en la población beneficiada el mejoramiento del estilo de vida en cuanto a salud integral se refiere Nuestro segundo proyecto se realizó en Anconcito una parroquia rural ubicada al suroeste de la provincia de Santa Elena donde sus habitantes dependen en un 80% de la producción pesquera y por lo tanto los ingresos económicos de las familias no son estables a lo largo del año Esta actividad económica ha sido la precursora de ciertas enfermedades en la población como es el caso de la psoriasis para lo cual el ITSMAS a través de este proyecto educó sobre la importancia de las terapias alternativas en el mejoramiento de la salud mismas que al aplicarlas durante todo el proyecto se ratifica que no tienen efectos adversos y que además han colaborado a mejorar el estilo de vida de los beneficiarios cuidando la economía al evitar tratamientos costosos Este proyecto de vinculación se realizó en dos fases y gracias a los resultados obtenidos dio paso a ejecutar el proyecto de investigación denominado Efectividad del tratamiento con terapia floral y una crema natural en pacientes con psoriasis articulando de esta forma las funciones sustantivas de la institución Y nuestro tercer proyecto se realizó en Río Bamba con un grupo de atención prioritaria denominado Enseñando a Vivir Mejor con Salud y Esperanza donde sus beneficiarios tienen una capacidad mental de niños entre 5 a 10 años a quienes prestan servicio social especialmente en temas relacionados con la salud, cuidado y protección Por tal motivo el proyecto está destinado a brindar un servicio completo de instrucción y aplicación de terapias alternativas para todos los beneficiarios poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en las carreras de naturopatía De esta forma se cumple con el objetivo de mejorar el estilo de vida de personas con discapacidad intelectual de la Fundación Protección y Descanso mediante las terapias alternativas para prevenir y tratar enfermedades Un resultado positivo no esperado del proyecto fue el de preparar a la población beneficiada para hacer frente a la pandemia por el COVID-19 que estamos atravesando al educar en la aplicación de terapias que refuercen al sistema inmunológico Es así como los proyectos de vinculación han generado interés en los docentes y estudiantes para aplicar nuevas alternativas de servicio y transformación para cumplir con la sociedad La Dirección de Prácticas Preprofesionales y de Vinculación con la Sociedad del ITSMAS estará siempre al servicio de la comunidad La acreditación es compromiso de todos La dirección de PRanuCA Our reality El El Gracias.